Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Dandara y vamos a enfrentarnos a un pequeño poos que, mira, me he visto el mapa enterito, me lo he recorrido como 3 veces completo, una maldita locura porque no se ya por donde hay que ir, porque resulta que el bicho este que vamos a encontrar ahora, pues bueno, yo creía personalmente que no se le podía matar, la verdad. Pero parece que sí, parece que sí, así que vamos a enfrentarnos a él, creo que hay que darle la boca porque me acabo de enfrentar y, bueno, si me pega un mordisco me quita 4 corazones, así que ojo, cuidado. Y aquí está el bicho, más o menos ya conozco un poquito los disparos y tal, aunque es un poco putada el tema de que... Vale, cuidado. Vale, cuidado. Vale, ahí me ha dado, no pasa nada. Vale, cuidado. Ya está. Joder, qué fácil. Qué fácil, tío. Lo que pasa es que antes no sabía que había que darle la boca, entonces le estaba dando sin más. Luego me puse aquí, disparé y le di en la boca y dije, ah, vale, eso es lo que hace daño. Y entonces he ido a curarme y a comenzar el gameplay. Porque después de dar una maldita vuelta increíble, pues es para fliparlo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver. ¿Esto qué es? Imagino que por aquí no se podrá acceder, o sí. Qué mal rollo. ¿Qué es esto? A ver, logro desbloqueado. Recuerda. Vale, roca del recuerdo. Una roca de caminos antiguos. El recuerdo de los viejos tiempos se activará y resonará en su mera presencia. Hombre, por fin. Entonces vamos a desbloquear a... ¡Uy, uy! ¡Ostras, una calavera aquí, chaval! El auténtico boss. Esto no lo he visto, ¿eh? ¿O qué ha pasado? Vale, creo que ahora se va a activar cosas raras. ¿Qué cojones? ¿Lol? Qué mal rollo, ¿no? Ok. Vale, tenemos más plataformeo, ¿no? Bien. Esto, todo esto es súper bueno porque... Madre mía. Porque por fin voy a poder irme y conectar a algunos cuantos sitios. La verdad sea dicha. Como por ejemplo... Como por ejemplo estamos aquí, ¿no? Pues fíjate, madre mía, qué mal rollo, ¿no? Hacia la derecha ya no se puede ir, lo cual está muy bien. Pero las cruces estas vamos a poderlas mover ahora, ¿no? Y también las partes esta, por ejemplo, de aquí, podremos ir a esta parte. Así que bastante guay. Vale, ¿qué pasa viejo loco? ¿Acaso sentís...? Vale, me ha cambiado la frase, así que lo hemos hecho bien. ¿Acaso sentís vos también un cambio en los vientos? Las fuerzas antaños durmientes han despertado. Ahora se puede tocar el pasado. Cuidado, pues quien se atreve a caminar por las ruinas puede acabar convirtiéndose en una. Tu camino encierra peligros que aún has de conocer y sufrir. Oh, las historias que surgirán a partir de este momento. Aventuras en capítulos de cuentos que aún no se han contado. ¿Ya está? Sí, ¿no? Ya está, ok. No me cuentes rollo, no me cuentes rollo. Déjame en paz. Vale, por... Bueno, ahí a la derecha había como gafas y no sé qué historia. Pero imagino que no podremos hacer nada. Ahora lo bueno es que ya podemos ir por aquí. Y mi gran pregunta es si nosotros morimos o no. Vale, ahí hay algo. Vale, no pasa nada, ¿no? Vale, podemos guardar y eso es lo que voy a hacer. Por cierto, ¿cuánto dinero he ganado? Muy poquito me ha dado el viejo chiflado. Vale, por la izquierda fijaos que tenemos ahí una zona para ir más rápido. Pero claro, no podemos. De momento tenemos que irnos... Mira, vamos a irnos justamente hacia esa zona para conectarla del tirón. Me cago en tu prima, espérate. Que no es plan de que en la primera es la boca, ¿no, gente? Pero claro, es que el problema es que no se ve bien, ¿no? Vale, a ver. Este es más complejito. Ahí está. Lo hago bien de ida, pero de vuelta no lo hago bien. De ida sí, ¿eh? Pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Vale, lo tenemos. Lo tenemos y lo tenemos. Quiero ir tranquilo para no recibir daño. Que ya, ya, ya sé. Ya hay yo, Fails. ¿Qué co... ¿Qué cojones? Vale, pues ya sé lo que es eso. Que no lo sabía antes. Pues ya lo sé. Tengo que seguir bajando. Así que, dicho sea. Fíjate. ¿Y esto ahora? No entiendo nada. Pero bueno, al menos ya sabemos que se mueve, ¿no? Y rota hacia nosotros. Lo cual, cuanto menos raro. Vale, esta era la zona. Fijaos. Ah, vale. Es que si me acerco se activa. ¿Por qué? Porque tengo la roca de la muerte. Estupendo. Vale, vamos a conectar esto ya. Que tengo ganitas. Ahí está. Venga, conéctate. Perfecto. Y no sé. Voy a guardar por si acaso, ¿sabes? Porque... Imagínate. Yo que sé que muero. Y eso queda cerrado. Por yo que sé que gilipollas. Pues prefiero, la verdad. Que no ocurra. Con lo cual... Venga, hombre. Es para hoy. Un poquito más rápido. Vale, perfecto. Y ahora, ¿qué? Porque esta zona es nueva y tenemos ahí un tesorito. Tenemos ahí un tesorito, gente. Hmm. Un tesorito bastante curioso. Vale, seguimos viendo cosas. Y a ver qué tenemos por aquí. Vale, podemos ir ahora a la izquierda. Y de la izquierda podemos ir luego a la derecha. Imagino. Exacto. Y pillar el tesoro. Pues eso vamos a hacer. Me cago en su prima. Uy. Vale, fuera. Fuera. Madre mía, tú. No. ¿Por qué no me ha disparado? Muere. Ya está, tío. Muere asqueroso. Vale, he pillado un poquito. Pero bueno, no pasa nada. No me voy a recuperar. No creo que me desca tampoco la pena. No me esperaba esto. Ese enfrentamiento para mí... Cuanto menos era complicado. La verdad. Vale, y aquí... Ya podemos irnos hacia aquí. ¿No? Creo que sí. Creo que es esa la zona. Sí, sí, señor. Sí que es. Mierda, tío. Bueno, no pasa nada, gente. ¿Vamos a desactivar esas cosas o qué? Ah, no. Esta palanca simplemente es para atraer el... El chisme. Vale. Ojo, cuidado que estoy bastante débil de vida. Ojo, cuidado. A ver qué tenemos... Los ojos, chaval. Qué mal rollo. A ver qué tenemos aquí. Será algo importante, imagino. Eso que es un P. ¿Qué es eso, tío? Hasta de recuerdos. Saca del pasado olvidado un rayo dañino que puede iluminar nuevos caminos. En cuanto menos, muy interesante. Pregunta. Ah, con RB. Ah, con RB. No, con RB no. Ah, jaja. Vale, así puedo cambiarlo. Y así ahora me indica hacia dónde tengo que ir, ¿no? Digo yo. Vale, vamos a ver. No he entendido nada. No he entendido nada. Vale, lo que sé es que tengo que volver porque por aquí obviamente ya no es. He conseguido otro chisme, el último, imagino. Por cierto, el último. Y curioso que esto lo había yo dejado aquí a la izquierda. O sea, a la derecha completamente. Uy, al límite, ¿eh? Al límite, gente. Vale, he hecho. Esta vez no me han dado. Genial. Genial, genial, genial. Y. No me cachis. Ahí está. Vale, y a ver ahora por dónde hay que ir. Bien. He ido por la derecha, he ido por todos los sitios. Vale, 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 vale. Lo que no sé es si por ahora, por aquí a la izquierda voy a poder ir. Lo cual sería bastante interesante. Cuando digo a la izquierda, digo para abajo, ¿no? Sí. Vale, pregunta. ¿Esto se abre de alguna forma o algo? Veo que no, ¿no? Veo que esto no se abre solo ni nada. Vale, mi gran pregunta es, ¿cómo llego yo aquí? Porque ahí hay una puerta. Esa puerta da esta. Pero claro, aquí no hay ninguna zona para ir. Igual se tiene que ir por aquí. Yo creo que sí que se tendrá que ir por ahí. Así que de momento no me preocupa. Lo más mínimo. Por otra parte, había otra puerta ahí y otra aquí. Cada una lleva. Una lleva arriba y otra lleva a la derecha. La pregunta es, ¿quiero ir a la derecha? La respuesta es sí o no. A ver, sé que ahí necesito un cuadro, con lo cual sé que por ahí no puedo ir. Por otra parte, también sé que si voy por aquí recto, ¿hacia dónde voy? Simplemente hacia aquí, ¿no? Hacia la misma zona. Así que personalmente creo que prefiero ir a la derecha. Sí, prefiero ir a la derecha para así... La topilla. Para así poder investigar un poquito algunas cositas. LOL, LOL. Hijo de su prima, tío. Esto ahora se complica mucho más. Perfecto. Se complica bastante más mucho. Se complica bastante más, de hecho. Vale, como decía, a la derecha. Para ver si ahora podemos accionar esta cosa o no. Sí, ahora esto se acciona. Vale, 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 vale. Creía que necesitaba yo un objeto, o sea, un cuadro. ¿Y esto qué? Porque esto se supone que se debería poder abrir. O a lo mejor se abre con eso. A ver, no. Ahora sí, vale. Ahora sí. La palanquita, amigos. Tenemos dinero. La verdad que bastante poco. 215 es muy poquito. Pero, como veis, esto queda... Ah, esto me cierra ahora. No joro, ¿ves tú? Ahora eso me cierra, flipalo. Vale, flipalo. El caso es que tengo que ir para arriba, ¿no? ¿Para qué? No, para arriba no tengo que ir. Tengo que ir hacia esa zona. Ok. Con lo cual, tengo que dar una peque... Uh, lol. O sea, no puedo ir ahora. Me cago en panini. Todos son problemas. Ah, no, espérate que se me alejo. Vale. ¿Y si hago así? Ahora no puedo ir por aquí, tío. ¿Qué mierda es esa? Vale. ¿Y si hago misiles? No, no. Y yo, pues... Pues vaya mierder. Porque tengo que ir por la izquierda, tío. Tengo que ir por la izquierda. Y lo peor es que en la zona esta... Es cuanto menos chunga, la verdad. Muy bien, tío. Vamos a curarnos. Tío, de verdad. Tío, de verdad. Tío, de verdad. Joder, que mierda. Tío, de verdad. Soy inútil. Soy inútil, tío. Vamos a ver. Quería los misiles. Crack. Tío, de verdad. Esto no está hecho para mí, ¿eh? Acabo de pillar un huevo, ¿no? Lo siguiente. Vale. O sea, que tengo que irme... Para la zona de... ¡Ay, señor! Tengo que irme para arriba, ¿no? Porque yo estaba hace un momento... Vale, si este es el pasillo. Vale, pero yo lo que no sé es por qué... No me he ido por arriba ya directamente. Me podía haber ido por arriba directamente... Pero bueno, da igual. Me voy por aquí arriba. No pasa nada. Total. Los mismos caminos, prácticamente. No voy a tardar yo mucho más. Lo único que ahora mismo estoy un poquitín rayado. Pero ya está. Solo eso. No. ¿Qué cojones es esto, tío? Vamos a ver ahora. ¿Cómo es que no puedo ir yo por aquí, tío? Tío, no me jorobes. Me está tocando los huevos el juego este, ¿eh? Me está tocando los webs el juego este. Vale, puedo ir por... Vale, tengo que ir por aquí de todas formas. Es que tengo que ir por aquí sí o sí. Y se supone que aquí hay una entrada. Venga, pilla, tonto. Vale, la entrada que no he visto. Que está aquí. Tengo que ir por ahí. Vale, espero que por aquí ya sí que pueda. ¿Qué es esto? Lol. Venga ya, más chungo todavía. Como le gusta el juego este, lo chungo, ¿no? Ahora esto que... Verás, tío. Verás. Venga, vámonos. O sea, como veis, el juego se complica en Extremis, ¿no? A ver, en Extremis, Extremis tampoco te motives, pero... Pero que sí, vamos, que se complica. Ah, muy bien, que no me he dado cuenta. Vamos con calma. Además es que me quitan dos, ¿eh? O sea, que es que... Ojito. Que es que me quita bastante vida. Igual que me recupero muy bien, me quitan bastante vida. A ver aquí qué cojones pasa. Asustado estoy. Asustado estoy. Vale, sé que hay que ir ahora hacia aquí. Vale, y activar esto. Para ello tengo que activarlo desde aquí abajo. Y se supone que todo irá bien. Joder, colega, de verdad, ¿eh? Vale, y esto ahora ya sí funciona y podemos abrir la parte superior. Está en mi cabeza. Por favor, dame un asal o algo. Me ha dado dinero solo. O no pasa nada, está bien el dinero. Con eso puedo mejorar los corazones. Así que en cuanto... Ay, qué gracioso, ¿no? Espero que eso no me aplastase y muriese, la verdad. Personalmente sería una putadita enormérrima. Vale. Tenemos las cosas estas. Pero es que, claro, esto ahora... Esto ahora va a ser súper gracioso. Sé que tengo que ir por la derecha. Porque es un nuevo camino. Qué idiota, colega. Venga, tío. Eso es injustísimo. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Venga, tío. Venga, tío. De verdad, con las mierdas esas. Es que no las veo. De verdad, es que no me doy cuenta, ¿eh? Es que no me doy cuenta. Vale, a ver qué pasa aquí. Porque si me tengo que enfrentar al boss... Voy a estar jodidillo, ¿eh? Vale, tenemos algo especial, que es... Salud. Esencia de sal, ¿vale? Más salud. Está bien, tengo 5. O sea, tengo 5 por 4, 20. Me puedo curar un huevo. Con lo cual... Estupendo, ¿no? Vale, hay que ir hacia... ¿Hacia dónde cojones hay que ir? Que aquí no hay nada, tú. Aquí no hay nada. Vaya mierda. A ver, vaya mierda, ¿no? O sea, había un desto de sal. O sea, que tampoco te motive, Pablo. Estaba bastante bien lo que había. Lo que sí que quiero ahora es guardar o algo, ¿no? Porque si no, voy a tener problemas. Pío, de verdad, ¿eh? Un poquito... Un poquito. Manco estoy yo. La verdad. Vamos a curarnos, porque total... Vale, entonces. Sabemos que por ahí no es. Imagino que habrá que volver al círculo este extraño. Porque aquí ahora podremos acceder a zonas que antes no podíamos. Además, quizás podamos ir también... A mí hay una cosa que me raya. A ver. Técnicamente todo esto está ya pasado. ¿No? No nos hemos enfrentado al boss ese. O sí. No sé si era la boca esa rara. Igual ese era el malo, ¿no? No lo sé. El caso es que habría que irse a la izquierda, 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 izquierda a tope. Luego bajaríamos. Y pa' casa. Y ya está. Y luego desde ahí... Podríamos quizás volver a bajar. A ver qué tenemos. Porque igual ya sí podemos acceder a una zona especial, ¿no? Como digo, a la izquierda completo. Vale, puedo bandera alzada, fijaos. No sé si eso me cura o no. Pero al menos un respawn. Por si acaso, ¿no? Vale. Tengo que seguir yendo por la izquierda. No me lo creo, tío. Si es que no me doy cuenta, tío. Soy un pringao. Soy un pringao. Soy un pringao. Vale. Yo es que ya voy lento. Porque, claro, no sé si me van a tocar aquí los malditos rayos del demonio o no. Vale. Voy a matar un poquito porque voy a necesitar puntos. Aunque ya tengo 2.000, con lo cual puedo aquí guardar tranquilamente. Y ponerme creo que más vida, diría yo. Más vida total. Al final lo que consigo son 4. Así tengo un poquito más de margen. ¡Bum! Ya tengo más vida. Esto está muy bien. Y ahora tenemos... No tenemos nada más, ¿no? Para mejorar. Vale. Esto lo que me imagino es que aumenta. O sea. Esto lo que hace. Imagino. Fíjate lo que consume eso. A ver. Como daño, daño. ¡Ostras, chaval! Vale. Como daño, daño. Creo que podemos ir a una zona que antes no podía. A ver dónde estaba eso. Que era como una boca. Y no podía yo acceder ahí. Creo que era algo rojo. Y creo que estaba por esta zona. Mira. Aquí es. ¿Eso de ahí? ¿Eso rojo? Hmm. No sé yo, pero igual sí, ¿no? Además, mira. Aquí hemos visto la calavera. Significa que el bol lo hemos derrotado seguramente. O sea. Que era el bicho ese. Extraño. Vale. Ahora podemos bajar. Pues vamos a bajar. Ya que podemos. Voy a cambiar, por cierto, los misiles. Y. Venga. Bajamos. Y ahora. Ahora sí que sí. Por ahí no hay nada. Así que. Ok. Cajas. Es lo que hay. Y por aquí esto ya podemos acceder a esta zona. Sí, señor. Vale, imagino que estas cosas no las puedo destruir. Exacto. Vale, tenemos nueva zona descubierta. A ver qué es este sitio del demonio. El cual me lleva a este habitáculo. Y este habitáculo me permitirá pillar el cofre de ahí. Y por lo demás no tengo ni idea. Porque parece que como que no hay salida, ¿no? Vámonos. Soy un crack. Vale. Hay que ir, Pablo. Y concéntrate. Mira. Hacia abajo. Hacia abajo hay algo, ¿no? Pues vamos a ir. Vamos a ir hacia abajo. Que hay una palanca. Tendremos que activar todas, imagino. Exacto. Y quitaremos todas las barreras. Vale. Vamos a por esta. Como están marcadas en el mapa, pues no hay problema. Dos. Vale. Creía que iban a saltar para acá, la verdad. Muere, maldito. Muere. Vale. Se supone que por aquí hay otra. Exacto. Y la última no sé dónde está. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Vale. Hemos destruido otra. Vale. Por ahí se puede ir. Pero antes... Sí. Vamos a ir porque esa es la última que queda. Vale. Y... Perfecto. Completadito. Muy bien. Pues imagino que será nueva zona, ¿no? Vale. Tengo que pasar por aquí. Da igual. Vale. Por ahí hay algo más. Pero... Vamos a ir para allá porque... Porque tiene que ser algo, ¿no? A ver qué es esto. Ah, vale. Que quedaba una más. No la he visto. Entonces... La otra palanca, ¿para qué era? No sé para qué era la otra palanca. Pero bueno. Esto está allá. Ah, lo mejor la otra palanca era para poder dar a la otra palanca, ¿no? Entiendo. Como la anterior de la anterior. Vale. Imagino que habrá un guardado por aquí ya cerca. ¿Eres tonto, Pablo? ¿O qué pasa? Vale. Ok. Soy tontito. Pero bueno. Lo de los misiles me gusta mucho. Así que creo que la siguiente mejora va a ir destinada a lo de los misiles. Que por cierto... Tengo también para darle energía. Y ojo porque igual consigo más energía. Ah, no. Más vida, tío. Pues una locura, la verdad, de vida. Pero bueno, para eso he ido yo hasta aquí. Hasta el fin del mundo, ¿no? Que me he ido a tomar por cool, la verdad. Me he ido a tomar por cool. Con lo cual tengo mi recompensa, ¿no? Digo yo. Vale. Lo bueno es que ya sabemos que por aquí no es. Eso es lo bueno. Con lo cual vamos a volver. Y vamos a volver por aquí. Eso sí. Me quiero cerciorar bien de que no hay ninguna otra zona, ¿no? Que investigar y tal. Yo creo que no. Yo creo que he pillado esto al 100%. Que por cierto. Molaría que te lo dijera el juego, ¿no? 100% O 7 de 7 cofres que de tal. De lo que había aquí has pillado todo, ¿no? Yo creo que estaría bastante bien. Me estoy fijando. Vale, pero sí. Imagino que está todo. Y si no está todo, pues me da ya un poco igual, la verdad. Vale, vamos a ir por aquí. Que es más comodito. Ahí está. Perfecto y perfectito. Ahora, por ejemplo, puedo curarme tranquilamente. Cosa que debería hacer más a menudo. La verdad. Y con la Y, pues, puedo... Puedo potenciar lo que viene siendo la energía de los cohetes. Que yo creo que a priori, creo que sería más interesante el potenciar que el aumentar la capacidad, creo yo. Bueno, para eso habría que probarlo también. También te digo. Vale, como digo, por aquí no había nada. Exacto. Muy bien. Y podemos ya alargarnos. Hacia... Hacia aquí era. Perfecto. Y antes, quiero probar esto de aquí. Vale. Fíjate que tenemos esto, ¿no? Pues voy a darle a la Y. Boom. Vale, recupero un poquito. Vale. O sea, ¿cuánto recupero? Si hago así, boom. Vale, recupero un poquito más de la mitad. La pregunta es, ¿puedo lanzar uno de estos? Ah, no me queda. Ok. Dos. Vale, me da para dos. Me da para dos, gente. Me da para dos. Pero cada módulo de esos tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene cinco cada uno. Otro cinco. Y otro cinco. Vale. Y si ahora hago así. Boom. Boom. Y boom. Uno, dos. Vale, sí. Me da para siete y medio en este caso, ¿no? O ocho. No, sería siete y medio. Sería siete y medio. Vale, entiendo. O sea, que cada uno... O sea, son dos y medio lo que te sube. Entiendo. Vale, la pregunta es, si lo duplico, me daría más módulos. Me daría el doble, ¿no? Intuyo. Con lo cual creo que lo suyo sería duplicarlo, ¿no? Duplicar la potencia. O sea, si esto lo mejoro, aumenta la energía de Dandara. Aunque esto ya está mejorado. De por sí. Aumenta el efecto de la infusión. No sé si esto está chetado, que tiene pinta de estar chetado contra alguno. Pero, en fin. Yo me largo de aquí ya. Muy bonito el desierto. No, la verdad que ha estado bastante bien, de hecho. Pero, nos largamos ya. Y además nos largamos rapiduti. Vale. Y vale. Hecho. Bien, aquí teníamos la zona esta. A ver, yo imagino que habrá que ir por aquí, la verdad. Exacto. Vale, la zona esta ahora. Muy bien, Pablo. Cojones, tío. Vale. Y ya estaríamos aquí de nuevo. Ojo, ojo, ojo. No me lo creo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo creo. Que guapo, ¿no? Vale, aquí, ¿qué hago? En primer lugar, curarme Soy imbécil, ¿a que sí, gente? Mierda, me he equivocado Uy No, soy imbécil Vale, vamos a tomarnos esto Y hay que dar la vuelta entera Esa cosa va por mí, ¿no? Vale, perfecto, perfecto Vale, genial No ¿Cuánta vida le queda al maldito este? Vale Vale Vale, esto está casi hecho, gente Esto está casi hecho Joder, colega Vale, ok Muere, muere, muere Muere Tantito, muere No 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 me lo creo, ¿eh? Muere Muere Ya Muere ya Ahí está Uf Cara abierta Corazón Escondido Vale, pues este era el malo maloso ¿No? Cara abierta, claro Ese era el tío Hemos entrado por su boca Y hemos destruido el corazón Míralo El corazón tiene cara El corazón tiene cara ¿Y ahora qué? ¿Esto qué es? Ah, se llama el corazón valeroso Después de todo este tiempo ¿Será verdad? ¿El qué? LOL ¿Qué estás haciendo tú? ¿Segundo combate? No, ¿no? Ah, no Que lo hemos defendido Vale Sí Y es una maravilla Siento la energía de la vida Palpitando por mis raíces Lo he pasado tan mal Vivía con miedo A volver a sufrir Pero me ha recordado Lo bonita que puede ser la vida Gracias Y por supuesto Gracias por destruir Mis limitaciones Apenas podía moverme Moverme Y tú me has liberado Ja, ja, ja Ya noto el cosquilleo De mis raíces Abriéndose paso Por todos los rincones De la sal Sí Incluso ahí En la zona oculta De las cuevas Carmesí Donde todo se ha podrido Sabes de lo que hablo ¿Verdad? Hmm Creía que había estado Creí Creía que habías estado allí Las fauces de antaño Impedían el paso No volverán a hacerte daño Ya lo noto Hay algo cautivo Algo Algo muy querido O quizás sea ella misma La que intenta Esconderse No sabría decirlo Ok Estás todo loco Corazoncito Valeroso Vale Ya puedes visitar Los lugares Ocultos Esa cara de la sal De la que nunca Se habla Sé que sigue ahí Antes La oía Cantar Punto Digo Olía Cada nota Me provocaba Un cosquilleo En las raíces Pero ahora Está en silencio Hmm Vale Pues habrá que Que hacer algo ¿No? Al respecto A ver Por aquí hay algo Por allí hay algo Imagino que hay que bajar No sé dónde estoy La verdad Imagino que Lo de la zona de las raíces Estará por aquí abajo ¿No? O a la derecha Abajo Creo que estaba El árbol Este El bosque primigenio ¿No? O algo así La verdad Que esto Ha molado Cuanto menos Vale Esto ahora En cuanto a circular ¿Qué cojones? Ah me asusta Uh Poco a mí Vale 900 Que me dan Más otros 900 Eh Llámame loco Pero Voy a Investigar Un poquito más A ver Que hay por aquí ¿No? Por cierto Eh Vale Si es por aquí Seguro Bien Es por esa zona Gente Pero antes Quiero ver Si por aquí Puedo hacer algo Como por ejemplo Irme para acá Y de aquí Tenemos otro cofrecito Con 600 Algo es algo Ojo Que tenemos 3000 Ojo Que tenemos 3000 Gente Nada mal Nada mal Amigos Mira el ojo O sea El malo mal oso Todavía no está Porque obviamente El nota Nos sigue mirando Lol Vale 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 Ahora ya podemos ir por aquí Ahora ya podemos ir por aquí Claro Tandara Esta es la Zuli Me cuesta Llegar hasta Hasta ti Cuando estás Ahí La sal Está por todas partes Es cierto Pero aquí La amenaza El riesgo Puede que sienta deseos de luchar Puede que sientas deseos de huir Déjate guiar por el valor que hay en ti Presta atención a tu corazón En los momentos de debilidad Es cuando mostramos nuestra verdadera fuerza Y tú eres muy valiente Eh Ok No me rayes Eh Reinos ocultos Tenemos 3500 Y obtengo 66 Quemado por la luz de la sal Bastante pobre Lo que hemos conseguido Pero lo suyo sería Guardar la parte útil también ¿No? Digo yo Así que Así a priori Me voy a ir Para abajo Voy a guardar Voy a subir level Porque Eh No estoy por la labor De jugármela Personalmente No sé lo que me voy a encontrar Imagino que me encontraré Un respawn o algo Pero Creo que es un buen momento Para dejarlo por aquí La verdad Además Aquí había un cofre también Pero no sabía Cómo pillarlo Sé que había un cofre En alguna zona de estas También te digo Que es un poco Un poco molesto Un poquito molesto El tema de De las ramas estas Ya te digo Vale Aquí tenemos más pechos De estos Pero lo importante era Que teníamos que seguir Hacia la derecha Vamos a reventar eso Vamos a reventar a nadie más Vale Al menos voy consiguiendo Un poquito más de sal Llámame loco Eh Colega Que no lo he visto Vale Y por aquí ya llegamos A nuestra zona de refugio Ahora para abajo Vale Y había Había un cofre En esa zona O donde No lo sé Creo que hay que ir A la izquierda Si creo que si Y yo Estás pesado amigo Hasta que no lo he matado No he parado Vale Tenemos una zona De la derecha La cual Eh No puedo ir todavía Porque tendré que Desbloquear algo Pero lo que si que Tengo Es esto Donde puedo subir De nivel Y mejorar Algunas cosillas Yo creo que de vida Estamos bastante bien Creo que esto Me recupera bastante Creo Que aumentar la energía También sería bastante Interesante en momentos Como lo que habéis visto Que Que son cuanto menos Críticos Ahora tengo Un poquito más Ay no Joder Me he equivocado Mierda Mierda Me he equivocado Tío Me he equivocado Tío Mi objetivo era Mejorar Esto de aquí Tío Vamos a ver si Podré salirme Imagino que se me habrá Guardado Por desgracia Es más A la derecha Me acaba de aparecer Un texto que Que se me ha guardado Me cago en todo Vale Podemos bajar Pero la pregunta es ¿Bajar para qué? Yo creo que para nada Además creo que aquí Era donde estaba el cofre Y lo vamos a dejar Por aquí Gente De todas formas Esto Esto es totalmente Nuevo Esto es totalmente Nuevo Gente Yo por aquí No he ido Y eso es por las raíces ¿No? Imagino Vale A ver Aquí que tenemos En estas piedras Hay dibujos tallados A mano Sobre un enorme Muro dorado Se ve a una pareja Con cadenas de hierro Riéndose juntos En el suelo Entre edificios Viejo Y un mar de arena Hay un grupo Un grupo variopinto De individuos Que se dan la mano Aunque está bajo la sombra Del imponente muro Se mantienen firmes Y se enfrentan A los vientos Del desierto Del recuerdo Ok Y por aquí Hay un cuaderno viejo Y destartalado Está lleno de garabatos Sin sentido Los lacayos De Eldar Eldar es el malo Y todavía no lo hemos cargado Es el de los ojos Son demasiado fuertes ¿Qué hay que hacer Para atravesar Las murallas doradas De su fortaleza? ¿Qué clase de resistencia He provocado? Nada de lo que hacemos Más bien De lo que hago Sirve para nada ¿De verdad hay alguna forma De entrar? Si hace falta Rebuscaré Entre las obras Del escritor Para recordar Cómo era la realidad Pero el escritor Yace Al otro lado De una tierra yerma Y de la arena De sus frutos perdidos Oh Por aquí no hay nada Vale No me cuentas rollos Y Bueno Vamos a ver Qué hay aquí Por curiosidad O sea Seguimos viendo Más zonas Vale Aquí hay como Cosas ocultísimas Eh 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 Qué cojones Bueno 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 Este sitio Es un poquito ¿No? Tío Compañero O sea Me voy Me voy Me voy de aquí Al menos me lo he cargado Pero Pero esto es un poco loco ¿No? Madre mía Que suena más guapa Puertas Eldarianas Ojo que aquí No No Me voy Me voy Me voy Me voy Necesito curarme ya Necesito curarme ya Vale No sé si es por esta zona Gente Creo que lo vamos a Me ha entrado el miedo Me ha entrado el miedo La verdad Me ha entrado el miedo Me quita No sé si me quitan Mucha vida O poca Vale Voy a dejar que me dé una Vale Me quita dos de vida Tú Madre mía Chaval Madre mía Las máquinas esas Pero yo Yo no puedo dispararles ¿No? Y yo Vaya locura Compañero Vaya locura De máquinas ¿No? Pelita Pelita Gente Vale Y Por otra parte ¿Qué más tenemos? Tenemos la zona De la derecha Cierto La cual no se puede ir ¿No? Oh sí Sí que podemos Ahora sí Antes no se podía ¿No? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Y aquí Capital De la Intención Vale Esto podemos Hacer lo mismo Vale Esto le da gusto Al creador La verdad Que está bastante bien No sé si esto Llevará también Alguna zona Luego De la otra Del otro sitio Cueva estructural Vale Bueno Vemos La zona Como despejada Un poco Pero Posiblemente Esta zona Pueda llevar aquí ¿No? Posiblemente La verdad Que bastante extraño Todo esto Como digo Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Por aquí Esto me come No, no me come Vale Vamos a poder Pillar esto Ya de paso Y tenemos un poquito Más de Energía ¿No? Exacto Pues eso Es lo que yo tengo Que mejorar La energía Amigos La energía Aquí tenemos Un cofre Especial Reinos ocultos Ojo ¿Eh? Ojo Que además El objeto Uh, mil y pico Chaval Mil y pico Nada mal Vale La zona es Ir a los reinos Ocultos A ver Lol Pero Pero ¿Y esto ahora? Vale Esto no hace nada ¿No? Esto da Un bastante Mal rollo Gente Y lo curioso Es Vale Por ahí No puedo ir ¿No? Intuyo que no Vale Eso es bueno Saber por donde Puedo ir Y por donde no Por aquí A la izquierda Se supone Que tampoco Podría ir Vale Y yo Que mal rollo Tío Por aquí Tiene que estar El maldito Eldar O no Vale Por aquí También se puede ir Es el único camino De hecho Igual es camino Principal Y mira que tenemos Aquí un anteojo De estos Para ver todo Un poquito mejor Fíjate Vale Se puede ir para allá Ahí tenemos Como una especie De boca Y yo Esto me da Bastante mal rollo No sé a vosotros Pero a mí Me da bastante mal rollo Y es que no se puede ir A ningún sitio más Así que vamos a volver Voy a Terminar de mejorar El tema de las habilidades Si era por aquí Y Y esta vez A ver si no me equivoco Y mejoro el tema De la Es que no puedo ir Por ahí arriba Claro A no ser que A lo mejor digo A lo mejor necesito Y yo creo que voy a necesitar Otra arma O algo especial A ver Me cago en panini Chaval Ahí Me cuesta alguna vez Apuntar La verdad Pero bueno La zona está oculta Está bastante guapa Porque además Lo curioso Como veis Es que luego Como que no vemos Los sitios En el mapa Completamente Es cuanto menos Curioso Pero si Bastante mal rollo La verdad Vale Eso era por la parte Abajo Por la parte De aquí Que mal rollo Fíjate los ojos Maldito Eldar Vale Por aquí Estamos en la zona De arriba Que imagino Que habrá más Y luego Y luego la zona De la derecha Vamos a ir a la derecha Porque como vamos A volver Pues ya luego Vamos por arriba A ver que tenemos Por aquí Aquí tenemos Como pinchos Que me da un poco De mal rollo Vale 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 Puedo ir por aquí Pero Luego no puedo volver Eh Que es esto Me da miedo Entrar aquí Vale Cecilia Soledad Me da 180 Que es muy poco Y aquí Pues tampoco Puedo hacer nada Esto no le puedo Dar la vuelta Y por aquí Puedo ir Vale Vamos a ver Que tenemos Por aquí Yo lo que quiero Ahora mismo Es bloquear Las máximas salas Posibles Pero me da mal rollo Estas zonas La verdad Eh Vale Me ha quitado dos Vale Ya sabemos Lo que hay aquí Enemigos No me voy a meter Me ha quitado dos Eso está bien Vale Que no sea tampoco Una cosa exageradísima Vale Aquí están los típicos Pinchos A ver Por donde puedo ir Puedo ir por aquí Perfecto La verdad Que el juego Se ha complicado Bastante Se ha complicado Bastantito Vale Esta zona Está bloqueada Tengo que abrirla Con esa palanquita Lo cual Está guay Así que será Por la otra zona Con lo cual Con lo cual Guay Ya tenemos esto Visto Ahora falta La zona superior O sea Yo creo que esta zona Es interesante Para ir Vale Y luego Tenemos por aquí Otra zona La cual A ver que nos encontramos Vale Aquí Necesitamos algo Que esto nos haga La posibilidad De girar Porque como veis Pues no podemos Así que O necesitamos O necesitamos potenciar El proyectil O yo que se que Y hay cofres O sea que Ojito Cuidado Muy bien Pues una vez Dicho esto Nos largamos De aquí Vámonos Y nos vamos A guardar Y a subir Un poquito El level Gente Un poquito El level Ahí está ¿Cuánto cuesta Todo ahora? 2500 y pico Y lo tengo Vale El polvo Amigo Efecto de la infusión Recordemos que esto El efecto De la infusión Lo que hace Vale Para que lo veáis bien Es Pillo uno Y me da Dos y medio Pillo otro Y me da otro Dos y medio Es que en verdad Me da más ¿No? No, no, no Yo creo que me da Lo justo Si, yo creo que me da Dos y medio Con lo cual Ahora Cuando lo mejore ¿Cuánto me dará? Esa es la Esa es la pregunta Vamos a ello Boom Vale Antes Con cuatro Llenábamos todo Ahora con uno Vámonos Lo hemos duplicado Gente Hemos duplicado El efecto Creo que Mejorar esto Más que Es que Lo de los cohetes Ha sido una completa Gilipollez Pero bueno Creo que Mejorar aún más El tema de lo De la energía Esta Va a ser bastante Importante Y recordemos Que tenemos Otros ataques Como este Que nos quita Uno entero ¿Vale? Así que Importante todo En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Y por apoyar Los que lo estén viendo Aquí en 4K Que cuesta un poquito El subir este tipo De vídeo Y contenido No es tan fácil Y bueno Lo hago Simplemente Primero porque Quiero jugarlo Y demás Y segundo Porque me encanta Compartir Y tercero Y más importante Por el tema De la cuarentena Que ahora En estos días Pues estoy intentando Dar más contenido Al canal Pero se ve Que no es apoyado No entiendo muy bien Por qué Bueno sí Porque no interesa ¿No? O porque no gusta O lo que sea Así que Pronto dejaré De subir estas cosas Y me centraré En tenis Y God of War Porque parece Que es lo único Que interesa Luego hay otra gente Que sube estos vídeos Y lo petan O no tanto Pero al menos No sé Tienen un apoyo mínimo Yo no lo veo aquí Pero en fin Seguiré jugando Porque la verdad Que me gusta Y veo que A algunos más Les gusta Porque ven los vídeos Así que nada Muchas gracias Por verlo Por apoyar Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!